En las últimas semanas, una de las frases más comunes cuando se habla del desbarajuste fiscal que agobia al país es que todo el mundo tiene que poner su granito de arena y que todos tenemos que hacer nuestra parte en el sacrificio. Y usualmente esa expresión va precedida de la letanía de que no es el momento de echar culpas, una invocación que usualmente proviene precisamente de los que sí tienen la culpa de lo que está pasando. Yo creo que sí hay que adjudicar culpas. Yo creo que es importante que el país reconozca quiénes son responsables de lo que está pasando porque no es como que nos haya caído una maldición del cielo. Lo que está pasando es la única consecuencia de un sistema de dependencia que promueve la pobreza, la corrupción y la ineficiencia. Pero aparte de eso, yo creo que de algo podemos estar bien seguros. Y es que la culpa no la tienen los trabajadores y trabajadoras como los que hoy han venido aquí al Capitolio a exigir que se les escuche. Durante los últimos días ha habido una faena mediática, fomentada también desde aquí, para proyectarle al país que los empleados públicos gozan de privilegios inmerecidos, lo que tienen es porque se lo han regalado, no merecen ningún tipo de consideración y sus derechos constitucionales realmente son menos constitucionales que los que tienen algunos sectores privilegiados en el país. Yo creo que eso es falso, que es injusto y que es profundamente deshonesto. La gente que está allá afuera es gente de carne y hueso que ha levantado este país. Y yo creo, caramba, que hay que pensarlo varias veces antes de decirle a la mujer que se encarga de procesar las aguas usadas en una planta de la AAA, que se gana la friolera de 9 dólares con 49 centavos la hora por manejar material altamente contaminado, un salario inferior al salario mínimo que está propuesto. Hay que pensarlo tres veces para decirle, caramba, es que las cosas están malas y tú tienes que poner más de tu parte. 9.49 antes de que se le deduzca, seguro médico, contribuciones y todas las aportaciones compulsorias. Hay que pensarlo muchas veces para decirle a un empleado que lleva 25 años trabajando, que también maneja funciones muy delicadas y que a lo más que va a aspirar es a lo que tiene ahora, 12 dólares la hora, esos son los grandes privilegiados. O a los terapistas del Fondo del Seguro del Estado que reciben, sin las deducciones, la inmensa suma de 1.500 dólares al mes por trabajar ahí en la línea de fuego. Hay que pensarlo muchas veces para decir si realmente esa es la gente que tiene que responder por lo que está pasando. Porque básicamente de eso se trata la ley de sustentabilidad fiscal. Vamos a seguir pidiéndole más a los que menos tienen. Y lo que está pasando hoy, la gente que está reclamando allá afuera, yo creo que esos son los que de verdad representan a los trabajadores y trabajadoras de carne y hueso en el país. Hay otros sectores laborales que todo el mundo sabe cuáles son sus compromisos. Los mismos que antes le habían suplicado al Partido Popular que, por favor, en el 2006, por favor, para aliviar la crisis, impóngannos el IBU, castíguenos con una contribución regresiva. Tristes están todavía porque ellos querían el 8% y solamente nos empobrecieron en el 7%. Pero esos no representan a los trabajadores del país. Esos representan a sus sindicatos y sus cuotas. Los que están afuera, los que están diciendo basta ya, esos son los que de verdad quieren que se respeten los derechos que se han ganado con trabajo, con militancia, levantándose todos los días a darnos servicios a nosotros. Se está hablando de la posibilidad de conseguir los votos que faltan en la Cámara con unas enmiendas a la propuesta ley de sustentabilidad fiscal. Y yo quiero desde hoy alertar, sobre todo a los que todavía se están resistiendo a ceder al chantaje, mucho cuidado con las enmiendas engañosas que de eso hemos tenido ya además. En la medida en que esa ley conserve la cláusula que le concede al Ejecutivo la facultad de establecer mediante una simple orden que no pasa por el celazo legislativo, las medidas fiscales que quiera y tratar a las corporaciones públicas como si fueran una agencia en violación al principio mismo de lo que constituye una corporación pública, mientras esa siga ahí, no hay enmienda que valga. Por eso quiero anticipar mi oposición a esa ley y mi solidaridad con los trabajadores y trabajadoras que están aquí en la calle. Gracias. Gracias.